¡Vamos! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al plató de Jaleo. Regresamos tras varias semanas de cuarentena por la crisis sanitaria. Lo hacemos con muchísima ilusión y fuerza, la que requiere el flamenco gaditano. En nuestro regreso, han visto ya que hemos cambiado de día, será los miércoles, el día elegido para hablar del panorama flamenco, de este arte patrimonio de la humanidad que ha experimentado muchísimos cambios, incertidumbre, innovación durante estas semanas para adaptarse a la llamada como nueva realidad y a este periodo también de desescalada. Para hablar un poquito, para hacer un retrato sobre cómo está el panorama flamenco actual, hoy tenemos con nosotros en el plató de Jaleo, como primera invitada de este regreso a la experta en gestión cultural de flamenco, María Ángeles Carrasco. María Ángeles, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por invitarme a esta puerta de Jaleo. Un regreso adaptado también a las nuevas circunstancias, como ven en sus casas. María Ángeles, hablábamos, hacía mención a ese retrato actual del flamenco, que ha cambiado mucho con respecto a cómo lo concedíamos hace apenas un par de meses. El flamenco hoy en día no tiene nada que ver, los artistas hoy en día no experimentan para nada una vida profesional como la que tenían hace apenas dos meses. Pues sí, muchos cambios, Laura. Yo de todas formas confío en que poco a poco y que de alguna manera lo que lleguemos sea una convivencia de ese flamenco que conocíamos, de ese espectáculo en vivo, de esa manera espontánea disfrutarlo y, cómo no, aprovechar todo esto que ha surgido en estos meses, esas nuevas tecnologías, para, de alguna manera, acercarlo al mundo entero. Una situación que hablábamos también de cambios, de adaptación a nuevas tecnologías y de incertidumbre. Lo primero que se ha planteado para los artistas del mundo flamenco es un panorama lleno de incertidumbres que poco a poco se ha ido resolviendo. Una incertidumbre que también ha despertado reacciones en el mundo del flamenco. Veíamos también una huelga en redes sociales que ha dado lugar también a respuestas por parte de las instituciones hace pocos días. Veíamos también que desde la Junta de Andalucía se ha indicado que va a haber una inversión para el mundo de la cultura de cerca de 23 millones de euros y casi 12 van a estar destinados al mundo del flamenco junto al mundo audiovisual, el diseño o la moda. Esperemos que ahí también el mundo del flamenco encuentre un nuevo cauce. Sí, por supuesto. Han sido y son días de mucha incertidumbre para el sector. Un sector muy profesional, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Un sector lleno de profesionales, pero también un sector con mucha estacionalidad y con unas características laborales muy peculiares. Un sector que ya sobrevivió a una crisis y que a esta se ha enfrentado con mucha más fuerza, con unión. El sector se ha unido. El sector por primera vez creo que está uniendo fuerzas para pelear por objetivos comunes y para buscar soluciones tempranas, para no quedarse atrás en ningún momento ante cualquier línea de ayudas a las que se puedan acoger y, por supuesto, para no quedarse atrás ante ninguna de las oportunidades que también surjan ahora. Unas oportunidades que surgen ahora, pero que en un principio, como hablábamos, presentaron ese panorama de incertidumbre y que dieron lugar a nuevas iniciativas, a una respuesta enseguida por parte del mundo del flamenco. Ya hablaremos de esa parte solidaria también que ha despertado esta crisis del coronavirus y que ella sabe que ella forma parte también de la naturaleza del flamenco, pero es cierto que durante esta etapa de incertidumbre, como bien apuntabas, ha surgido una nueva iniciativa, un marco legislativo, una representación al mundo del flamenco. Hablamos de Unión Flamenca, María Ángeles. Para las personas que nos están viendo en casa, ¿qué es Unión Flamenca? Sí, Laura, pues ha surgido una asociación, una asociación de artistas flamencos, una asociación sin ánimo de lucro. Ha sido impulsada por la bailadora Eva Hierbabuena, en la que rápidamente se unieron Arcángel, Marina Heredia, Dorantes y luego un sinfín de nombres como socios fundadores. Una iniciativa que fundamentalmente lo que buscan ahora mismo es tener representación, porque resulta que evidentemente es un colectivo con un gran altavoz, pero lo que no tenían era nadie que lo representara, una voz única que fuera capaz de representarlo. Y así nace Unión Flamenca. Tiene objetivos mucho más ambiciosos. Hoy hablaba con su presidenta, con Eva, y ella decía, bueno, fundamentalmente ahora queremos que se nos conozca, queremos que los flamencos se unan y queremos tener representatividad. Pero nacen con un marco legal muy amplio, con unos estatutos, con un despacho jurídico, un despacho de prensa y comunicación. Nacen, digamos, con todos los perejiles para que sea una asociación definitiva que represente los intereses de los flamencos. Hablaba con ellos también, que quieren que se sumen todos los flamencos, que aunque se hablan de los nombres que han sido los que han impulsado, quieren pelear por todos los flamencos. Incluso ya empezaban a mirar cuestiones como esos flamencos mayores que no han cotizado en su tiempo, que se quieren preocupar por crear ese marco legal que cree esa especie de convenio colectivo, ese convenio marco donde se fijen los horarios y los salarios. Quieren pelear también por aclarar y ayudar a todo el mundo para que conozca cuáles son esos derechos. Y quieren también, por supuesto, pelear y ayudar a aquellos que, durante toda su vida, se han dedicado al flamenco y ahora, por muchas razones, no tienen esa base de cotización necesaria o ni siquiera quién los asesore. Quieren pelear por el asesoramiento y por la representatividad. Y, por supuesto, quieren tener una voz firme con las administraciones públicas para que el flamenco tenga su espacio dentro de las políticas como lo tiene dentro de los discursos. Y creo que tienen toda la razón, claro, porque en el discurso dentro de la cultura no falta nunca el tema del flamenco. En las políticas, a nivel autonómico, siempre se han tenido muy en cuenta. Pero es verdad que quizás ese apartado, si hay un marco legal, va a empujar otras cosas que también llevan mucho tiempo que se echan de menos. Como te diría, por ejemplo, los epígrafes de la ECAE para poder tener datos reales, porque es muy complicado hablar de datos en el flamenco, Laura, porque no hay epígrafes, tampoco los hay en los regímenes generales, cuando la gente se da de alta, no se da de alta como flamenco, se da en el régimen general de artistas. Entonces, ¿cuántas empresas de las pines que sean de flamenco, de esas empresas que se dicen que hay, son flamencas? Bueno, pues un poco empezando desde el principio, yo creo que es un gran paso para que el epígrafo flamenco se vaya colando en todos los sitios que tiene que estar. El flamenco como reflejo de la sociedad, también se crece ante las crisis y las adversidades, y lo ha demostrado también durante esta crisis sanitaria, reaccionándonos ante esa dureza con la que ha golpeado la crisis sanitaria al sector, pero también ofreciendo su cara más solidaria, como no puede ser de otra forma, ¿verdad, María Ángeles? Es hora también de dar respuesta a todo ese cariño, a toda esa solidaridad, a toda esa cercanía que siempre ofrece el flamenco como reflejo de la sociedad. Así es, yo creo que la cultura ha demostrado, como siempre, que es necesaria en todos momentos y para superar y llevar una crisis y un confinamiento como el que hemos tenido y como el que tenemos de tantos días en casa, no solamente es esta ayuda a llevarlo, yo creo que es totalmente necesario. Y una vez más ha salido la generosidad, la generosidad de la gente para ofrecer a través de sus propios portales de Instagram y de Facebook, clases, entrevistas, coloquios, charlas, pero también incluso ha habido iniciativas como festivales benéficos para recogida de dinero para colectivos sanitarios para la búsqueda de la compra de material o en Cádiz, por ejemplo, para el Banco de Alimentos, ¿no? Ha ido más allá de ofrecer, como siempre, su arte gratis, sino que lo ha puesto... Ahí leíamos las imágenes, ¿no? También de esa iniciativa de Flamenco Culture, la vemos en imágenes muy importante también esa iniciativa, ¿verdad, María Ángeles? Sí, esta iniciativa también. No es una iniciativa que no nace a partir de la situación, es una iniciativa en la que, bueno, pues es una empresa, es una iniciativa privada y ya vienen trabajando desde hace un año con la plataforma. La tenían preparada para su lanzamiento y estaban, como siempre, en búsqueda de, bueno, de financiación y de apoyos institucionales. En este momento me comentaba Fernando González Caballo, que es uno de los promotores, que ya tenían el crédito ICO concedido para poder salir y que seguían ahora mismo, pues, intentando alcanzar acuerdos con distintos festivales y con distintas instituciones. Una plataforma, que bueno, que la estamos viendo, ¿no? Que no solamente es una ventana a ver espectáculos, sino que, bueno, que tiene la parte de formación online, que tiene una parte de tienda, que tiene documentales, que puedes ver, tiene un poco de historia de flamenco, tiene un poco de actualidad, tiene una parte de formación y ellos lo que nacen es con la intención de situarse al nivel de plataformas tan importantes como HBO o como Netflix. Evidentemente, para nosotros, que lo tenemos tan cerquita siempre, y que el teatro y que tenemos tantas posibilidades de ver el flamenco en directo, no nos lo sustituyen. Pero para la gente que tiene que pasar mucho tiempo para poder venir y disfrutar de un espectáculo, es algo muy, muy demandado. Tenemos un público a nivel internacional muy importante, que quizás ahora vamos a tardar un poquito en poder ir a ofrecerle los espectáculos, pues qué mejor manera que a través de una plataforma que lo pueda hacer, pues eso, ¿no? Con toda la tecnología y con toda la calidad y con la misma calidad que podemos ver una ópera o que hemos visto un montón de conciertos durante este confinamiento. Además, es una salida, ¿no? Para espectáculos, ¿no? Como la Bienal de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que la tenemos casi a la vuelta de la esquina. También es una salida de acercar esos grandes eventos, ¿no? A través de esa plataforma y de recoger un poquito de la historia del flamenco y de todas sus aristas. Sí, bueno, evidentemente tenemos todos un poco la vista puesta como en el siguiente evento, que es la Bienal de Flamenco de Sevilla. Los artistas, por supuesto, porque llevan mucho tiempo preparando sus estrenos y trabajando para estar en este espectáculo, que es como la plataforma, ¿no? El momento en el que todo el mundo lo ve para después poder venderlo. Y, bueno, el Ayuntamiento de Sevilla está haciendo una apuesta muy fuerte por mantener la Bienal. Están buscando cuál va a ser la manera. Están esperando el máximo posible para decidir si los espectáculos la gente puede entrar a verlos, si van a ser solamente online. Y va a ser como una especie de experiencia piloto que, bueno, seguro que va a funcionar y que nos va a dar una muestra de cómo sería, pues eso, el flamenco a través del streaming y las plataformas y la pantalla. María Ángeles, entramos en breves días en la fase 2, en la que se empiezan a abrir las salas, los teatros, con restricciones, con medidas de seguridad. ¿Cómo valoras ese nuevo paso? ¿Cómo crees que lo van a afrontar a los artistas y cómo puede repercutir en el flamenco? La situación es complicada porque, evidentemente, las salas son pequeñas. Muchas veces se trabaja a taquilla y, evidentemente, con un 30 o un 50% de la sala, nuevamente el artista vuelve a sufrir las consecuencias. Cuando las salas tienen las contrataciones hechas, pues igual, igualmente no pueden mantener el caché. O sea, todo va a repercutir de nuevo en el sector y esa recuperación que va a ser bastante más lenta. Por eso sí, lo ideal podría ser poder combinar los dos sistemas, que las salas pudieran abrir y que existiera una plataforma donde también se pudiera vender. Recordemos que todo el mundo paga Netflix, todo el mundo paga HBO, todo el mundo paga… O sea, todas estas plataformas son de pago y lo ideal sería poder tener las plataformas necesarias de calidad para que se pudiera compensar la falta de aforo con esa venta online. Eso no va a ser inmediato, evidentemente lo sabemos. Es verdad que ya se veía venir y que nos estábamos preparando para un futuro, pero bueno, el futuro tiene que ser ya y, bueno, pues toca un poco a todos ponerse un poco a las filas para poder compensar. O sea, evidentemente ni puede recaer toda la merma de este aforo los artistas ni evidentemente la sala lo puede soportar ni las ayudas van a llegar para que esto se mantenga eternamente. Evidentemente todos los recursos son limitados y, bueno, lo que sí es verdad es que las ayudas tienen que estar ahí para este periodo de adaptación, para apoyar las plataformas, para apoyar a los artistas, para apoyar a la sala y todos, entre todos, concienciarnos y trabajar de manera conjunta para que más pronto que tarde sea una realidad. Pues, María Ángeles Carrasco, nos quedamos con ese mensaje de esa necesidad de adaptación de esas nuevas tecnologías, de esas nuevas iniciativas a lo que conocíamos hasta ahora para impulsar, para tener el flamenco de nuevo vivo, que no puede ser de otra forma como patrimonio de la humanidad. María Ángeles Carrasco, muchísimas gracias por contar con nosotros y por estar aquí en el plató de Jaleo en este regreso para analizar, para realizar este retrato del panorama flamenco. Muchísimas gracias a vosotros y muchos jaleos, que ahora más que nunca lo hace parte. Muchos jaleos en el flamenco y nada, y muchos besitos por esta vuelta. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, María Ángeles Carrasco, por estar con nosotros en este regreso de Jaleo y analizar el retrato del flamenco, que como vemos, como arte que es reflejo de la sociedad, también se adapta para seguir presente. Durante el confinamiento aquí en la televisión municipal, en Onda Cádiz, pues hemos llevado a cabo un recopilatorio de vídeos con mensajes de artistas flamencos para darles visibilidad y también para llevarlos hasta la casa de todos los gaditanos a través del programa Hashtag que el virus quiera que presentado y dirigido por nuestro compañero Germán García. Con la vuelta de Jaleo, pues hemos querido recuperar algunos de esos vídeos para darles las gracias a los artistas por ese esfuerzo, por ese cariño que siempre nos dan. Hoy recordamos los vídeos que nos ofrecieron en Carnanillo, Pituquete, la bailadora Rosario Toledo y también el bailador Eduardo Guerrero. ¡Gracias! Y alza, y alza, 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 ¡ay! Con alegría siempre. Con alegría recibimos cada día. Mira qué día más bonito hace. Cuánta luz. Y esa luz y esa alegría es lo que yo os quiero transmitir, ¿vale? Desde aquí. Y un mensaje muy importante. Aunque tengamos muchas ganas de salir a la calle, aunque tengamos muchas ganas de ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, aunque tengamos muchas ganas de bailar, de trabajar, pero ahora toca quedarse en casita. Así que no desanimarse. Os mando mucha fuerza porque esta es la única manera que tenemos de parar al bichito. Lo importante es que estemos en casa, que estemos protegidos, y protegiendo a los demás, que es ahora mismo lo importante. Quería mandaros también este zapateado de positividad, de cariño, en estos momentos difíciles que son para todos. Gracias por estar, por ser, por apoyarme, por no cansaros al revés. Cada día me siento más cerca de cada uno de mis seguidores y siempre agradeceros que me seguís, que me apoyáis, que me mandáis esos mensajes tan bonitos. Y yo hoy quería agradeceroslo con este zapateado que os voy a hacer ahora mismo y siempre acompañado de mis Begoña Cervera. Os mando un beso muy fuerte, mucha fuerza y adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Desde aquí les queremos mandar un abrazo muy fuerte, mucha buena energía, buenos pensamientos, que estén los que pueden en familia, los que están un poco más solos, que sea un momento de reflexión, de oración y de crecer espiritualmente, que estas cosas son para eso. Desde aquí, igual que dice Pituquetes, os mando un abrazo muy grande a todo mi pueblo gaditano, a toda mi gente de Cádiz, que lo estamos haciendo de 10, lo estamos haciendo de 10, acompañar también con todo el cariño a esas personas que están pasando su cuarentena, que tienen personas que están infectadas o personas que han perdido a su familia. Y bueno, deciros que en muy poquito tiempo entre todos lo vamos a conseguir, seguro que ya mismo estamos en la caleta, estamos disfrutando de nuestras playas, de nuestra gente, dándonos buenos abrazos y que ojalá esta experiencia tan dura que estamos viviendo nunca se nos olvide, porque la prioridad es el amor y mirarnos a los ojos. Así que pueblo de Cádiz, podemos. Vamos ya. Muchos besitos para todos. Un besito muy grande. Adiós. Y en este regreso, pues también recuperamos secciones como nuestra agenda, esa sí, adaptada al confinamiento, porque muchos artistas flamencos ofrecen talleres, clases magistrales y charlas a través de las redes sociales o plataformas online. Vamos a ver la agenda. La compañía Torrotron ofrece una charla abierta bajo el título ¿Qué pasaría si pasara en tu casa este sábado 16 de mayo en el perfil de redes de La Casa Flamenca en Red? Arrancará a las 6 de la tarde y en ella participarán los miembros de la compañía Roberto Jaén, David Palomar, Ricky Rivera y El Junco. Más información e inscripciones en elflamenconosepara.gmail.com y también en los perfiles de La Casa Flamenca en Red, pero el martes 19 de mayo los amantes de la danza tienen una cita con la bailadora María Moreno bajo el título Inspiración propia del baile por Soleá. Será a las 7 de la tarde. Los interesados también pueden inscribirse en elflamenconosepara.gmail.com. Y el bailaor Eduardo Guerrero ofrece clases magistrales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en su cuenta arroba eduardoguerrerobailaor, una forma de conocer de forma directa las enseñanzas y maneras de un artista que domina la tradición y la vanguardia. Otra de las primeras figuras de la danza gaditana Ana Salazar también se apunta a la enseñanza digital para compartir su sabiduría flamenca. Oferta clases a todos los niveles de bulerías, tangos y técnica corporal. Los interesados pueden contactar por correo electrónico o bien vía telefónica. También el artista flamenco y primer premio nacional de cante José Anillo ofrece clases online de canto. Una oportunidad de conocer la técnica de una de las voces más virtuosas del panorama gaditano. Más información en el correo arroba joseanillo.music o en los perfiles de redes del artista. Pues con esas invitaciones les dejamos muchísimas gracias por su atención. Les dejamos además con un estreno con Fit Easy Dance, flamenco terapéutico. Espero que lo disfruten muchísimo. Muchísima salud y de nuevo gracias.